¡Suscríbete al canal! En el año 2010, Gini Motor Company adquirió el 100% del paquete accionario de Volvo Cars. A partir de allí, si bien la marca ya estaba en el mercado automotriz, es la primera terminal privada en producción automotriz del sudeste asiático, y a partir de allí comenzó a involucrarse más en la producción de distintos modelos. Hoy, a nivel mundial, es un automotriz crujante. En la Argentina desembarcó el año pasado, hicimos la presentación en diciembre, y a partir de allí ofrecemos al mercado argentino distintas variedades de autos, con distintos modelos para distintos segmentos. Y hoy estamos haciendo la presentación para el mercado argentino de Engram X7 Sport, que es un mono volumen sub, dentro de esa categoría, ese posicionamiento que la marca le va a dar. Y bueno, con tres versiones, con dos motorizaciones distintas, arranca el motor 2.0, una versión 4x2 manual, y después tenemos la versión 4x2 automática, con una motorización 2.4, y la 4x4 también comparte la misma motorización, un motor 2.4, cuatro cilindros, con excelentes resultados, y con una garantía de ese Gini de 5 años o 150.000 kilómetros, que es innovadora para el mercado argentino. ¿Cinco años? ¿Cinco años o 150.000 kilómetros? Eso habla que no se está improvisando en el tema de motor, no se está improvisando en el tema de sustención, son todos motores que ya vienen con una gran trayectoria, ya sea aprobados por Gelli mismo o por Bono Cars, así que todos los componentes de nuestros vehículos tienen ese tipo de respaldo, que habla de la nobleza, de la confianza, con la que el cliente puede encarar la adquisición de nuestros vehículos, a pesar de la marca en sí no ser conocida en la República Argentina. El diseño de todo lo que es el segmento cross-order, de Gelli lo delegó el Big Hard, que es el diseñador que hizo la plataforma de la Probe de Bob, o sea que las líneas, en cierta forma, comparten líneas estéticas, y bueno, la calidad, las terminaciones, bueno, excelentes. Hoy en día las terminales hay que hablar de nobleza en función de la terminación que ofrece, de espalda que ofrece, o sea no hay una fermentación en función de la procedencia del vehículo, sino por el contrario, hay que adentrarse mucho en el impacto de la evolución tecnológica en los centros de transferencia tecnológica. Gelli comparte con Google absolutamente todos los centros de transferencia tecnológica, ya sea desde la parte evolutiva de la tecnología en sí, como la parte estética. O sea que, en ese sentido, Gelli viene para fortalecer su imagen dentro del conglomerado de la automotriz mundial, con precios que generan un alto impacto en función de la calidad, precios relacionados con calidad y segmentos por parte. Así que sí, en Argentina se ha desembarcado con un precio muy competitivo, si lo tenemos que comparar con otras marcas. Estamos un poco debajo de lo que es nuestros competidores. La gama que presenta Gelli en la Argentina es una gama que viene con un equipamiento integral muy fortalecido, o sea que lo que otras marcas ofrecen como accesorios nosotros lo tenemos como equipamiento base. En el caso de la X7 tiene techo panorámico, presenta cuero, presenta pantalla, presenta cámara de retroceso, tiene levantamientos eléctricos, y se presenta en las cuatro ruedas. Es decir que tiene con todo lo que quizás en otro segmento hay que usarlo como un accesorio, acá lo tenemos como o algo base. El motor de base es el motor 2.4, que es el motor de mayor potencia de 162 caballos, tiene una velocidad promedio de ruta establecida por el fabricante de 150 kilómetros y tiene un torque más que interesante que le permite desarrollar velocidades por arriba de los 200 kilómetros. Nosotros somos un bici pilar, estamos ofreciendo el financiamiento del 100% del producto a través de la alternativa del leasing para personas físicas o personas jurídicas. Después tenemos el crédito prendario convencional y después hay la financiación propia que ofrece la concesionaria, que eso hay que plantear en función de la necesidad de cada cliente, se ve que la concesionaria lo puede ayudar. Es un proyecto que lanzamos en el año 2010 y es de la mano del grupo Alphacar, que nos dio la posibilidad de presentarlos en el partido del Pilar con dos marcas que si bien tienen dos razones sociales como la alta Alphacar y como la alta Ayuki, representamos a Mitsubishi Motors en el partido del Pilar y a Kawasaki. Y con Gili, ya allá por el año 2011, se vinieron a presentar y nos pidieron si podíamos garantizarle la zona. Así hicimos, fue un proyecto que se vino trabajando ya hace seis años y medio, que tuvo sus remoles, que atravesó el país, producto de la imposibilidad de tenerle gracias a su importación y recién el año pasado se liberaron esas trabas y a partir de ahí pudimos desembarcar con la fortaleza que se hizo. Nosotros somos, en el caso mío, somos la tercera generación dentro de la industria automotriz comercializando autos. Hace 83 años que desembarcamos al país comercializando varias marcas en la República Argentina, casi todas. Y bueno, nosotros en UUTS, en nuestro complejo UUINVICHI, estamos desde la comercialización del vehículo de cero kilómetros hasta la toma de usado. Y también tenemos el servicio en post-venta, con talleres de chapu pintura, atendemos a todas las compañías de seguro, en el caso del siniestro, contamos con una badera artesanal, provisión de repuestos. Así que, bueno, la idea fue centralizar la visión de negocios en el partido de Pilar y poder ofrecer al conglomerado de la población de Gran Buenos Aires un producto de excelencia y con la mayor satisfacción hacia el cliente de todos los días. Nosotros hoy estamos comercializando cinco modelos, arranca la gama en el LC, que es el vehículo más accesible que tiene la marca, con tres años de garantía o 100.000 kilómetros transferibles. Es un vehículo con motor 1.3, 84 caballos. Es un vehículo que en Uruguay hace 15 años que se comercializa y ha dado excelentes resultados. Después tenemos el segmento de 515, en su versión hatch y su versión con baúl. Es un vehículo diseñado en Italia, que tiene una línea muy, muy interesante, con una motorización 1.5 con 105 caballos, con algo novedoso para el mercado, que tiene el freno adicto a las cuatro ruedas, que dentro de ese segmento no lo posee ningún vehículo. Y después pasamos al vehículo Sedat, que es el E-Tran, con su versión manual y su versión automática, que es un auto que tiene una nobleza más que interesante, comparte con la plataforma de E-Tran GS la motorización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!